Es un hombre que ya quiero ver a todo el mundo que pueda El año que viene, a ver si lo animamos para el año que viene Si, si, seguro A ver, yo hablo para el año que viene, pero espero no tener que hacer la mili Para esas fechas, porque si no, mierda ¿La mili española o la mili...? No, no, la de aquí, la de aquí Servicio obligatorio ¿A mí me incluso extranjero? No, si ya soy suizo No, 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 no lo saltabas Pagabas una compensación de 58 mil francos o algo así ¿Pero cuánto deuda es, no? 55 mil, más o menos ¿Se ha dicho? 70 ¿A cuánto? 70, aumentan a 70 Ah, es que escucho bajamos y digo yo, hostia, no escucho a que bajamos Igual lo ha dicho, pero no lo sé Bajamos a 70 y yo he dicho, ¿cómo? Espérate, ¿bajamos? Puede ser, puede ser Víctor 3, informo, creo que has dicho bajamos a 70 Pero lo hemos entendido, corto Exactamente, Diego, estamos en población Ya, ya Eh, ¿puedes conducir tú, Capi? Que me están llamando Sí Cuando quieras Sí, sí, cuando quieras Te ve todo uno, bajamos población 30 y en otros por hora ¡Suscríbete! De Víctor 1 tenemos tangos, tenemos a la derecha, hacemos alto 2 Convoy alto, convoy alto, confirmo Víctor 3 está sin artillero, tenemos al médico ocupado Bísil Durtangos rumbo Sureco en el río Si, 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 si viese alguna cabeza le doy caña, pero con la cortina de humo no veo nada Cuidado, preparaos que se van a asomar detrás del humo, están ahí, están ahí Si le hago humo al humo me la voy a dar ¿Qué hace? ¿Qué pasa por aquí? Baja Puedes bajar, estamos recibiendo ataque franco izquierda RPG RPG, RPG, cuidado con los coches Recargando, recargando Seguindo en cabeza Un RPG ha batido Buena Me muevo Estoy con Mutant Uno más detrás de la planta Tureste Tureste Apuntando abajo Vale Está ahí, entre ese c**o algo Lo que pasa es que no te lo digo Si, tú no lo estás asomando tío No, pero está ahí No tengo, no tengo lanzagranadas, ¿eh? ¿Tienes lanzagranadero hoy? No, no tengo Lo ponía Lo ponía Lo ponía, lo ponía Pero si no hay, no hay No hay, no hay ¿Qué quieres que haga? Vale, vale, vale Recargando, recargando Recargando Nos creamos en DPS ¿Cómo te va de DPS? ¿Es mal? Eh, civil verde Desde el sur Vehículo 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 Aliado Copiado Aliado ¿Tú lo eres Víctor Dressel? Despejad 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 Espero que venga pa'ca, ¿no? No sé Mételo delante del... Ahí Tierra hacia la izquierda Tierra hacia la izquierda Ah, sí, así Eso es Ya Hay un tío con un arma, pero bueno, ¿o qué? No sé si es hostil o no El anfibio se ha parado Eh... Price Dime Que se pase Víctor 1 a hacer una pasada cerca del río, a ver si queda algo Tienen aliados Vienen ya ellos, déjalos a ellos Vale De hecho la base es de ellos, nosotros venimos a echar un cable nada más O sea, venimos de paso, como quien dice Vale Hay disparo por el... Sure... Sure... Suroeste Pero no lo veo Acostúmbrate a decir sureco y surwiski Para que sea más fácil de... De entender Porque sureste y suroeste se pueden malinterpretar tanto por radio como en mitad de... Del disparo Vale Vale Vale, vehículos Vehículo 1 Vamos, otro Vamos, mapache Tengo el ratón que vi para arriba y le da para abajo Perfecto Let's go Listo, vamos No, colócate La batería se puede poner... 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 Para ir de iso, le vamos tirando al FOP Interrobo Afirmativo, abrimos, abrimos Vale Vale Vale, tirar de su día de seguridad, 30 como máximo, aconsejables 20 ¿O me vuelva a estallar el vehículo? No... No... La batería es improducible Ahí, perfecto, por negros, jugando flancos de puta madre Mapache, buen trabajo ahí Vale Cubriendo y demás Perfecto Recuerdo que había un tejadito al entrar fondo a la derecha para poder aparcarlo, ¿vale? Sí. Creo que te tienes que acercar un poco más. Ahora. Sí, mira, lo tienes ahí al fondo a la derecha, como el baño en las películas. Abre bien, perfecto. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Ahí. Vale, no hay tejadito, pero te puedes quedar pegado en el muro de la izquierda, ¿vale? Hecha hasta el fondo, hasta el contenedor hurón. Ahí. Abajo todo el mundo. Vale, todo el mundo. Posiciones defensivas, nos repartimos unos distintos planos. Perfecto. Estaba recargando. En 360 grados, chicos. Recuerdo que también hay que cubrir en el otro lado. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Eh, poca. Apache. Atacan, atacan, atacan. Posiciones defensivas, rápido. Oh, shit. Confirmo, confirmo. Confirmo, confirmo. ¿Dónde están? ¿Dónde es el whisky? 240. Surwisky. Aconsejo, aconsejo no usar la ametralladora del vehículo. Un RPG y no funon. La han dejado sin recargar. Ah. ¿No puedo pasar más hacia adelante, tío? Para apoyarme. Ojalá que os comprobarla. Ojalá que os va comprobarla. Y no voy a decirEL es el seatbeltor. stands a introduce... Para por ello las han actoralas encontrado, Cuidado. No veo a nadie que esté cubriendo el noreco. Papá ha caído. Aca arriba ha caído. Vehículo aproximándose, Sierra Drug, prepárate por si acaso Un autobús Ese enemigo es Délisis, es Délisis, darle, darle, darle Me copio Interrogo ubicación En el búnker, en el muro, al este Si tienes dudas de cómo cubrirte, dímelo y yo te ayudo, ¿vale? A ver que te vea A ver que vea cómo está En la malla informo, los americanos lanzarán una bomba al complejo Al parecer se han hecho fuertes allí El complejo del flanco Sur Whisky Mantengan sus cabezas agachadas, tienen menos de 30 segundos Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo Por cierto, por el borde aquí delante hay gente de macaco Es lo que van a bombardear Claro Y eso es mejor que si las ves, quizás las por radio ya Por radio no, que luego Nos sobrevuelo ahora mismo Confirmáis Tango Recibido, vamos a enviar unas pocas más Isildur, eh, macaco Dime Llévate a Isildur Id un momento a base con un handby Este mismo Coged el 155 milímetros Y disparadle allí, ¿vale? Vale, recibido Oh, espera Te hago venir el heli No, es que soy más rápidos en coche Id en coche Vamos en coche, tardamos menos A todos los de infantería Mantengan posiciones Estamos sin dos hombres Van un momento a base A por una cosa Los demás tomen posiciones defensivas Está al entrar a la izquierda, ¿vale? Vale Infantería Infantería Vamos a mantener Los binomios El binomio de Isildur y macaco Van a volver a base Van a coger artillería De 155 Y van a disparar Ese complejo El Sur Whisky De mientras Repelamos Y Localicemos A los enemigos Para Pasarle las coordenadas A ellos, ¿vale? Informo Chicos Tenemos tangos en Whisky En la Justa en la línea del río Hacia abajo Están cubiertos No les tenemos visual directa Nosotros Pero desde el flanco Norte, sí Fuera de fob Afirmativo Pero disparen Poco a poco Aseguren los tiros Antes de disparar Porque no quiero dañar Aquí a la fob Es copiado Interrogo Confírmame El objetivo El poblado de antes Del Sur Whisky De la población Del fob Perdón Confirmo El poblado De Al Arnaya Coordinadas 030 032 Dirección Sur Whisky 030 032 Es copiado Infantería Estado ¿Todos bien? Mapache Verde Cauda verde Cuesta verde Rook verde Mutant verde Price verde Muy bien chicos Si necesitáis Recoger suministros O cualquier cosa Aprovechad ¿Vale? Las pausas De Isildur Abriendo Primera ronda De artillería Tiempo estimado 48 segundos Copiado 48 segundos Tiempo estimado Siempre que estéis parados Chicos No cojáis del vehículo Coged de las cajas ¿Vale? A no ser que sea munición Eso da igual Porque creo que tenemos 150 O 200 Eso nada Vale, vale, vale Más que nada Porque si luego Necesitamos suministros En el vehículo Igual Acabamos los suministros Y quedamos sin Pero hoy No debe de Afectar mucho No, en las cajas de comida Impacto confirmado Impacto confirmado 10 de 10 En las cajas de comida Eso deberías de saberlo Afirmativo Quisiera que lanzarais Mínimo Unas ventandanadas 20 Danadas A la población De Arnayat Por 50 segundos Recibido Vale Mapache Dime Ah, ya estás aquí Nada, nada Pues nada Está aquí básicamente Ok, ok Lo que sí Es que no sé Cuál es que Ahí Voy tan perdido Como tú Ya, ya las he encontrado Ya las he encontrado Kaudet ¿Tú llevas comida? Sí, sí, sí Voy bien equipado Vale Druk ¿Vas con comida? Sí Perfecto Cuesta ¿Llevas comida? Afirmativo Perfecto Wow, qué susto Sí, en el pueblo He ido atrás Coberturas 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 Cabezas abajo ¿Vale? La artillera puede dañaros Informo Americanos Sobrevuelan La zona de bombardeo Repito Los americanos Sobrevuelan La zona de bombardeo Están En modo rastreo Al parecer Aquí Price Recibido Al parecer Los helicópteros Se desvían De la zona de artillería No hay que preocuparse Wow No hay que preocuparse 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 Aquí Price, negativo, al parecer han sido buenas. Aún quedan edificios, pero supongo que los americanos se pueden encargar. Ahora nos están atacando desde el sur, desde la ciudad. Corto. Recibido. No, mejor vuelvan ya. El pueblo ya ha sido neutralizado y tendremos que avanzar en breves. Corto. Es copiado. Volvemos. Cambio corto. ¿Alguien está herido? Porque veo sangre por ahí. Comprueben que no tengan heridas, ¿vale? Habrá un ataque aéreo cercano con bombas pesadas al pueblo. Traten de no estar muy expuestos. Tenéis menos de 30 segundos. Corto. Crisil duro es copiado. ¡Suscríbete! Me disparan, me rozan los tiros, pero no llego de vuelta. ¡Guay! No lo veo, ¿eh? No, yo tampoco, pero me están llegando aquí como que me tiembla la cámara y todo. No lo entiendo. No te quedes expuesto, cúbrete. Me estoy asomando en este juego, pero mejor me asomo y ya está. Sí, mejor, porque si no lo tienes en visual. Veículo aliado aproximándose al FOB desde el norte. Recibido el vehículo, lo pueden ya colocar en la salida del sur, sin asomar, o sea, antes de pasar la barrera. Copy. ¿Será algo en edificio arriba? No, creo que es un edificio más atrás y no lo tenemos en visual. ¿El logístico lo vamos a dejar aquí? No, lo llevamos. Voy cargando toda la mierda en el logístico y está todo tirado en el suelo. ¿Voy algo en la pared? Sí. Listo. Vamos. Vale, chicos. Reagrupamos de donde el garaje. O bueno, lo que se supone que es un garaje. Todo el mundo nos reagrupamos. Un inglés. ¿Ha muerto alguien? Un inglés. Un inglés. Un inglés. Lo he empaquetado. ¿Falta alguien por reagrupar? Creo que no, ¿no? Falta uno, falta uno. Ahí viene, ahí viene. Ahí estoy. Perfecto. Vale, señores. Lo habéis hecho bien hasta ahora. Vamos a tratar de que la cosa siga este ritmo. Si os parece lento, me lo decís. Pero bueno, yo creo que estamos yendo bien por el número que somos. ¿Vale? Porque precaver antes que curar. O sanar, mejor dicho. El vehículo uno... Sí, precaver. Aprende español. Sí, precaver. Precurar, eh. Bueno, en galego es precaver, pero bueno. Eh, amén. El vehículo uno ya está en la salida. El vehículo tres es el que está aquí. El vehículo de logística es que está aquí, al lado. Reagrupad, reorganizad, comed, bebed. Y si os tiene que urinar el personaje, urinad. ¿Vale? Aprovistad. En inglés, en inglés. Parece un chiste, tío. Vale. Yo acabo de empezar a beber, así que tendré que mear en mitad de la batalla. Yo ya meao, yo estoy haciendo la digestión ahora después de comer. O sea que me va a tocar cagar luego. Eso es una técnica para bajar la moral del enemigo. Te sacas la chorra y le meas en la cara a los cadáveres. Va, pues yo les voy a tener que cagar, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Un personaje tiene diarrea. Eh, tengo un problema. ¿Cuál? Me dice que estoy muy lleno, pero no puedo cagar ni mear. Por favor, espérate. Porque no aparece en el control windows el digestión. Me aparece supervivencia, pero no digestión. A mí tampoco. Me están entrando ganas de miedo. No, no. Es que eso os saldrá con el ratón. No. No, eso sale en el otro. No, ya, ahora no. El mod va como el puto culo. Ya lo digo ahora. Papi, ¿entonces para qué lo pone? Cago en tu vida. No, o sea. Mira, no te digo nada. A mí sí me lo tiene que decir, pero iba bien la cara. Ya, ya, en Valencia te diré todo lo que quieras. Ay, ay, ay. Que pudo romántico. Las cajas no las habéis cargado ya. Afirmativo. Alguien ya piensó por ti. Ah, ¿dónde las habéis cargado? Este. Ahí. Ahí no hubo un... Un... El boxloader. ¿El italiano? El boxloader, weón. No lo hace. Este vehículo está muy guapo, eh. Sí, métete tú en esa mierda, ¿no? Míralo todo lo que quieras y tú lo vas a hacer. ¿Vas a descargar aquí las municiones? No, no, sí, ya lo sé. Tranquilo. Todo. Este no es nuestro, ¿qué? No, es que lo has hecho de la forma equivocada. ¿Así? La caja médica. Mételo en la parte de atrás. Es diferente. ¿Y por qué no puedo subirlo en el interior? Porque es más rápido así. Y tienes acceso rápido, inclusive. Mételo en la cajuela. No en... Tú podrías, teóricamente, mirar aquí con el Windows y darle a abrir si quieres. No tienes que sacarla siempre. Sí. Si está la rueda ahí y te molesta, lo puedes hacer desde el lateral. Y... No, con Windows. ¿Qué cojones? Para subir, ¿no? Sí, es Underbaroon, ¿no? Nada, son aliados, tricos. Tanqueros. Vale, ya están, ¿no? Las cajas. Sí, las cajas ya están. Me tengo que unir a vosotros. Eh... Ecolicua... Ecolicua, vale. Venga, vuestros vehículos. Vamos. Mutan, salimos de últimos que estos tienen que meterse aún, eh. Recuerdo que Víctor 1 está en la entrada ya. Que hago en Dios, manda. Tu puta madre. ¿Quién? ¿Quién se ha subido? Este es mi carro, eh. Víctor 2 en posición. Víctor 3 en posición. ¿Dónde, te los tienes a la derecha? Ya, 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 ya. Víctor 3 en posición. Desde que me lo he traído, ¿yo? He dicho contra yo que he estado aquí, Víctor. Sí, sí, lo han dicho. Claro. Víctor 3 en posición. Víctor 3 en posición. Y va a llegar una patch a darnos cobertura de salida. Dedictor no ha copiado. Dedictor no ha copiado. Dedictor no ha copiado. Ay, que me voy a hacerlo. Rapi, ¿tú me escuchas bien? Sí. ¿Va a pasar por aquí el blindado ese? No. Por fuera, ¿eh? Por fuera, pero lo han fundido. Mierda, abatieron a un inglés de la torre. Creo que estamos quedando sin defensa, ¿eh? No podemos, no podemos, hay que esperar. Ah, bueno, hay que defender la base, sí, o sea, la FOG. ¿Qué? Un inglés es de mierda. ¿Entonces es digno de reflegar, cabrón? Danger, danger. No, 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 no. Mutant. Mutant, que estoy cubriendo hacia allí. Métete. No puedo explicar yo bien lo que es el danger. Jejeje. Uh, wow. ¿Tú hablas London? No, así va bien. La Lesslie debería dispararle ahora que está encima, tío. No. 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 Convoy, convoy, abran, abran, abran. Mierda, tengo que mear. ¿Puedo mear? Vamos, ve con lo uno, ve con lo uno, vamos. Vamos. Ah, habrán de que inicie. ¡Claro! Yo cubro el sur, eh. Sí, sí, sí. Recuerda que no hace nada ver civiles, eh. No hay, no hay, no hay. No hay. El水 está bien recargado. No hay, no hay. El turbio está bien recargado. No hay, no hay. Sí, sí, sí. Convoy reduzcan a 20 por seguridad y EDS Vector no reduciendo a 20 20 FPS Encima del edificio, Capi, apunta para adelante Lo veo, lo veo ¿Estas bien? Si acelerado Recargando eh Alfa, alfa Hacemos alto, punto alfa alcanzado Eh, dale pa' atrás No puedo disparar así, Mutant Mételo entre el árbol y el... Y la palmera, si quieres La piedra y la palmera, a la izquierda A izquierda Ahí, ahora derecha Entre la palmera y la piedra No, pero la de la izquierda La palmera de la izquierda Al sur Cae dos palmeras Esa es la derecha, pero bueno, da igual No voy a disparar nada No, porque encima cuesta arriba Ahí Ahora me... Ahí Bueno, no veo nada igualmente Así que... Si te levanto el morro No vas a ver una mierda No, no, es que no veo igualmente Hay pinos y mierda Osea que páralo ahí Vamos a bajar Posible tirador rumbo Sierra 183 en segundo planta balcón de un edificio de tres plantas No tengo visual Yo atropeto de señalar... ¿Está aquí, Silvio? Silvio En lo de... Sí Allí Caco Dígame Eh... Hacemos aquí una pequeña base dentro de este edificio, eh Eh... Copiado Eh... Me voy a ello Metemos... Hay un complejo Mira, tenemos aquí un... Vale, nos retiramos de aquí Podríamos dejar los coches aquí dentro Vale, perfecto Te lo dejo a ti, ¿vale? Vale, perfecto, sin duda A tu derecha, a tu derecha, mapaches Usa el vehículo Eh... Chicos, dejad los vehículos Tenemos que coger con infantería y tomar posiciones ahí delante Abandonen vehículos, cojan cargadores y lo que haga falta ¿Dónde es ahí delante? Me estoy vendando, eh Tienes buena visual, ¿verdad, Gaudet? Dame un segundo Sí, pero creo que tengo que bajar ya No joder, hombre, ¿dónde el aro? A la entrada Tenemos un tirador ahí, cintándonos ¡Vamos, chicos, venga! Tío, no me cre... Ah, ya decía yo Humo blanco Humo, despejando hacia el sur, despejando hacia el sur con humo Venga, chicos Paso Usamos humos Primero hicimos a la izquierda, lo hicimos Oh, derecha, derecha Mierda, hombre abatido El médico ha sido abatido Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Aaaahhh! Estoy herido, tengo dos hombres heridos Médico herido... Graves Oh shit, 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 shit Médico... Mierda, no tengo mu... Estás conmigo, eh Al lado del coche de Ojo Civil Estamos jodidísimos Torniquete, 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 torniquete No crucen Tirador, mezquita, sureco, recibido Voy, voy Mierda Informe Informe Isildur caído, mapache verde Recibido Cuesta verde Y macaco verde también ¿Druck? ¿Druck amarillo? Mierda, tío, me están atacando por aquí ¿Qué hago? ¿El RCP es a mansalva? Pues el RCP es a mansalva Está desconcentrando el tango que tenemos a derecha Lo que te estoy diciendo, está ahí Informo, no hay médico, estoy con él, está abatido Estás vomitando Uf, te has levantado Doc, te has levantado No te muevas mucho, no te muevas mucho porque está ahí al lado, ¿eh? Te he dicho que primero el pulso Casi me levanto y puedo curarme a mí mismo Vendar es solamente perder tiempo Tío, tengo a Caudeta al otro lado No podemos salvarle, ¿verdad? Sí, sí podemos Sí Caudeta, aguanta ¿Cómo? Que si tienes un humito Tengo humito, tengo Lanza ahora Vale, no tienes que vendarte Tira humo, que no te peguen Cuidado con la torreta de... Ya, ya, voy a llenar esto de humos, espera Vamos, me lo puedas traer, tráemelo Voy a por él, ¿eh? Venga, suelta Ouch Vamos, Cuesta, para atrás Ah, mierda, no puedes saltar Ve saltando al otro lado, tú Ok Y es que esto ya está la polla ya Shift to V, cuesta Shift to V, shift to V Es que no... Ahí va Tengo neumotorax Te lo miro yo, te médico, está ocupado No Necesito... Necesito una morfina cuando tal ¿Hemos perdido a otro hombre? Ahí sí, el duro Tío, cuando jugamos la otra vez iba mejor, ¿eh? No me fastidien, mutan Nooo Cuidado, cuidado Han destruido un edificio, aparte de encima del cuerpo, coño Mapache, mira dónde está Estaba un niño, tío No veo detrás mía, no tengo que ver la nucha, perdón ¿Deberías? ¿Han tumbado una casa? Sí, sí, le han metido dos o tres RPGs Bueno, ya van dos Tío, mutan Eh, pues tenemos un problema Ya te digo No, no, lo digo porque Drux se ha quedado bogeado Eh, me deja... a ver si me deja... ¿Alguien tiene bridas? ¿Para ponérselas a Mutant? Yo Ponle bridas y quítaselas Es que se ha quedado con la animación Y no puedo curar a Drux Ah, no, eso lo hago de otra manera También Te ha tratado, te ha tratado el médico Hostia, por ahí se ha quedado bogeado Drux, no me deja hacer el RCP No, vale Vale A él le consiguió recuperar el pulso a Drux Ya, pero es que estaba bogeado Como le estabas dando tú el RCP No lo dejaba No, no, no me salía ni siquiera la opción Isildur Pueden desplegar Usé mi posición Denme Cinco segundos A partir de ya Isildur es copiado Cubrid, vale Van a venir hora de esfuerzos Eh, vale Opa Bueno, pues mira que hay Sildur Todos los hemos podido ir Podido ir Let's go ¿Cuál es la situación? Nada, han topado edificios Y yo lo siento, eh Mira que te... Hola No te preocupes No te preocupes Ya he vuelto Así que ponme al día ¿Qué ha pasado? ¿Quién queda vivo? ¿Quién está muerto? Vale No toquéis el cadáver médico Por favor Dejadlo ahí, ¿vale? Ok Doc, me echaré una morfina Básicamente, dos, eh, esa calle Y esa calle Vale Vale Llevo yo una, si la quieres Eh, de momento No, no, si, no es por tener Vale 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 Vale, Price Órdenes Ya Eh, hay que avanzar por la carretera Hay que ir al ritmo del vehículo Aunque No sé qué ritmo lleva el vehículo ahora mismo Pero bueno Nos abrimos camino Venga, chicos De acuerdo Eh Mapache, Caudet Eliminada, eliminada la derecha Binomio 1 Cuesta, binomio conmigo, ¿vale? Eh, binomio 1 Saltad por la derecha Entre los árboles Llegad hasta la señal de Coca-Cola Está conmigo Vamos ya Cubro, Sierra Whisky Cubre tú Binomio 1 Alcanzar Eh, cruzar la carretera Y llegad hasta el edificio Cubríos con él Salto Salto Pero no Eres 2 Detrás O al otro lado Vale Avanzamos en Avanzamos en formación Chicos Avanzamos en formación Pegaditos a la pared Diríjese el avance Caudet Vamos Vale, avanzamos Cuesta Cuesta, cierra formación Avanzamos La caca parece el dolor Interrogo Binomio, Mio y Tedruz ¿Qué hacemos? Regrupad con nosotros Papache ¿Por qué vas con la pistola? Vamos Cuesta, ¿cómo vas de munición? De acuerdo Eh, sobre Eh, mapache Asalto Eh, cuesta Pásale cargadores Sobrepásame Macaco, Drug Pasáis a ser Binomio 2 Ok Ok Pasas a ser conmigo Al final Binomio 3 ¿Qué tal? Mapache Le paso el tercer cargador a este Vale Bien Bien Eh, Caudet Tú controlas Fresco y flancos También Yo apoyo ¿Listo? Listo, chicos Avanzamos al ritmo Que ponga Caudet Vamos 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 Por la derecha No Seguimos hacia el vehículo Al cruzar Vamos cubriendo Chicos Vamos en movimiento urbano Tal y como se hizo En la instrucción del lunes ¿Vale? Que no estuviera Que hubiera venido ¿Qué crees que haga? Price D. Sildur Interrogo Una vez alcanzado el vehículo ¿Cuál es el rumbo a seguir? En teoría Debería avanzar Sobrepasamos el vehículo Cuidado Voces se escuchan Desde el whisky Tomada Abatido Abatido Gracias.